La Provincia de Talara Para culminar el presente año, primer año de esta gestión, quiero decirles que me encuentro muy satisfecho del trabajo que hemos hecho. A pesar de ciertas adversidades como fue el recorte de más del 60% del canon y sobre canon, y a pesar de que se habla inclusive ahora de la presencia del fenómeno del niño, quiero decirles que nosotros ya previamente habíamos venido trabajando con anterioridad en los diferentes proyectos, en las diferentes obras que van con relación a la prevención y protección de la gente de nuestro pueblo. Es así que de un 100% de proyección de todas las obras, por lo menos el 60% en cada año, han sido dedicadas a la prevención contra el fenómeno del niño. Últimamente dicen que no va a ser mucho. Ojalá que Dios nos bendiga y nos ilumine y que sea simplemente una cosa pasajera. De lo contrario, estamos preparados y que estamos culminando justamente ahora en los diferentes proyectos, porque hemos hecho cinco expedientes para protección ya final de nuestro pueblo y hemos terminado hasta altura tres, faltan dos, que es el sector de la parte del ingreso, la capilla, el sector de Víctor Valiente, el sector de acá de Los Pinos, Micaela, que son los dos proyectos finales que quedan, y también los proyectos que vamos a intervenir, la carretera Talara-Negritos. Reitero mi agradecimiento a Parabólica TV Canal 6 por esta oportunidad para llegar a toda la provincia. Un abrazo cariñosamente para todos y un saludo también muy especial a mis hermanos negriteños. Amigo negriteño, recuerda siempre que tus autoridades deben representar a ustedes en todo momento y es el trabajo que estamos haciendo. Un abrazo y que pasen una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!